Son las 2 y van las 3 1. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, detalló que tan solo una semana de haber sido lanzada la aplicación móvil litro por litro, ya registra 41 mil descargas. En conferencia de prensa matutina, destacó que los usuarios han realizado 174 denuncias por medio de la aplicación, de las cuales 47% son porque les vendieron litros incompletos y 9.0% porque no coincidía el precio anunciado con el que se les cobró. El 7.0% de las quejas a través de la app fueron porque les limitaron la venta del combustible, 6.0% por aumentos injustificados en el precio y el resto por otras causas. 2. La amenaza del presidente Donald Trump de comenzar las deportaciones masivas de migrantes detenó la alarma no solo en la comunidad mexicana en Estados Unidos, sino también en los 50 consulados de nuestro país. Al mismo tiempo, el director de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Gen Cucinelli, aseguró que están listos para encontrar, detener y repatriar alrededor de un millón de indocumentados. Desde hace un par de semanas que se anunciaron las redadas, las autoridades consulares de México han estado atentas por lo que pueda ocurrir. Actualmente hay 1.091.130 migrantes de Estados Unidos con órdenes de deportación, de los cuales 14.442 están detenidos, por lo que la mayoría está en riesgo de ser desterrada. 3. Entre enero y junio de este año se concretaron 24 extorsiones telefónicas y fraudes en centros comerciales y supermercados, de los cuales 16 fueron denunciadas ante el Ministerio Público. Esto representa un incremento importante, ya que en todo 2018 fueron denunciados 20 casos, de los cuales 6 llegaron a una carpeta de investigación ante la Procuraduría General de Justicia. De acuerdo con registros de Alto México, empresa dedicada a reducir los riesgos operacionales de los comercios, a través de llamadas telefónicas los delincuentes engañan a empleados de la tienda o supermercado para que realicen depósitos bancarios. Los extorsionadores se hacen pasar por grupos del crimen organizado y amenazan que plagiarán o levantarán a los empleados.